Eduardo Yáñez asegura que ya no tiene familia tras no estar con su madre El actor Eduardo Yáñez de 59 años confesó a meses de la despedida de su madre que le extraña y afirma que se siente solo y que ya no tiene familia Esto tras la partida de su madre la señora María Eugenia Luévano y los problemas que ha tenido desde hace 3 años con su hijo Eduardo Junior quien revela que es un mal padre Ahora ante lo que se vive mucha gente se ha dado cuenta de cuánto deben amar a sus seres queridos Yo perdí a mi madre hace un mes y ahora más que nunca en la vida me doy cuenta de lo que ella era para mí De la falta que me hace, o sea tantos años de tenerla y jamás supe cuánta falta me iba a hacer hasta que sucedió Esto me ha dado la oportunidad de encontrarme a mí mismo, ser más condescendiente conmigo porque soy muy exigente Es un momento que ya no cuento con una familia, mi hijo y yo estamos muy distanciados Y más me aferro a mi trabajo y de alguna forma envidio, pero veo con buenos ojos a todas las demás familias Y solo me queda decirles, júntense más, quieranse más Sin duda muchas seguidoras revelaron sentirse tristes con la situación que vive el famoso actor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!